¿Qué onda? ¿Qué tal amigos de CeroLac? Nos encontramos aquí en la presentación del XZ Premium el nuevo teléfono de Sony que es un teléfono insignia para este año un teléfono la verdad demasiado potente el cual tiene a resaltar su cámara de 19 megapíxeles pero lo que más impresiona a este teléfono es un nuevo Super Slow Motion esta nueva adquisición que tiene el teléfono el cual hace como si tuvieras una mini cámara Phantom en este teléfono como podemos ver es un teléfono demasiado elegante en la parte de atrás tenemos en acabado mate y en acabado espejo como acá lo único malo es que si se marcha demasiado como podemos ver pero bueno, nosotros seguimos aquí en la presentación vamos a darle un recorrido por algunas actividades que tenemos para probar este increíble teléfono así que no se los pierdan y sigan aquí con CeroLac y sigan aquí con CeroLac Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.